Liga de Quito derrotó por 2-1 al argentino Defensa y Justicia. El equipo Albo fue de menos a más en el desarrollo del encuentro y con este resultado en Argentina, lo deja como uno de los favoritos para clasificar a la siguiente ronda. Defensa y Justicia dominó el primer tiempo y tuvo las oportunidades para abrir el marcador. En cambio, Liga sufrió en el bloque defensivo una serie de errores propios que expusieron al arquero Gonzalo Falcón. En la segunda parte, Liga adelantó varios metros y comandó el ataque con Michael Hoyos, Tomás Molina y Alexander Alvarado, quien anotó al minuto 55 y 87. En cambio, Barcelona Sporting Club venció por la mínima diferencia al metros politanos de Venezuela en el estadio Banco Pichincha. El ídolo del astillero se hizo fuerte de local y así logró una importante victoria en sus aspiraciones de clasificar a los octavos de final de la Copa Sudamericana. El club torero dominó las acciones del encuentro y con el transcurso de los minutos generó más oportunidades de gol. El único tanto lo marcaría Nixon Molina al minuto 33 del segundo tiempo. Informó para Radio La Original, Jaime Franco.